En la reciente cumbre de la CELAC, un grupo de presidentes de izquierda más o menos resentidos, todos más o menos defensores, por supuesto, de las dictaduras de la región, el presidente chileno, el hiperventilado señor Boric, salió a defender al expresidente peruano, el golpista de Pedro Castillo, que estaba preso, y salió a atacar a la presidenta constitucional, Dina Boloarte, cuyos cuerpos policiales, cuyas fuerzas de seguridad han sido violentamente agredidas por los golpistas en las calles. Increíblemente, Boric tomó partido por el golpista de Castillo y declaró una guerra diplomática a la presidenta legítima Boloarte. No podemos ser indiferentes cuando hoy día, en nuestra hermana República del Perú, con el gobierno bajo el mando de Dina Boloarte, personas que salen a marchar a reclamar lo que consideran justo, terminan baleadas por quien debiera defenderlas. Más de 50 personas han perdido la vida, y eso nos debiera escandalizar. Es inaceptable también que las universidades de América revivan las tristes escenas de los tiempos de las dictaduras del Cono Sur, como sucedió recientemente con el violento ingreso de la policía a la Universidad Mayor de San Marcos. Mire usted, señor presidente Boric, lo que es escandaloso e inaceptable es que usted defienda a un golpista, solo porque el golpista es de izquierda. Castillo anunció el cierre inconstitucional del Congreso, era un golpe de Estado, era un golpe chavista. Quería convertirse en dictador, por eso fue detenido, por su propia escolta policial, por eso fue destituido legítimamente por el Congreso, con una cantidad abrumadora de votos. De manera que está usted muy mal informado, o si está bien informado, es usted muy tendencioso y muy mentiroso. Porque usted sugiere que la señora Boloarte, que tampoco es santa de mi devoción, ella era la vicepresidenta de Castillo, ella apostoló por un partido marxista, comunista, pero ella era la vicepresidenta constitucional, y usted anda diciendo por ahí que es una suerte de dictadora, de genocida, que goza matando a su propio pueblo. No, señor. Lo que es escandaloso es que haya tantos peruanos en las calles que sean probadas y explícitamente golpistas, que quieran dar un golpe de Estado contra la presidenta legítima, que quieran cerrar el Congreso, y que agredan con palos y piedras y bombas incendiarias, neumáticos quemados a la policía. Eso es lo escandaloso. De otro lado, la policía peruana entró a la Universidad de San Marcos porque hay un estado de emergencia que permitía ello, y porque en esa universidad habían acampado los golpistas que habían agredido a las fuerzas de seguridad de la propia universidad. O sea que, o usted está mal informado, o si está bien informado, es muy tendencioso, señor Boric. Muy tendencioso porque usted está defendiendo a quien quiso dar un golpe chavista en el Perú. Hoy, con la misma claridad con que siempre hemos respaldado los procesos constitucionales en nuestra región, hacemos notar la imperiosa necesidad de un cambio de rumbo en el Perú. Porque el saldo que ha dejado el camino de la represión y la violencia es inaceptable para quienes defendemos, y no me cabe ninguna duda que acá en Celac, esa voluntad es abrumadoramente mayoritaria, la democracia y los derechos humanos. Es una majadería de su parte, señor Boric, que usted le exija al gobierno constitucional del Perú un cambio de rumbo. El rumbo, el derrotero o el norte, lo decide usted en su gobierno en Santiago de Chile. Usted no le va a imponer un cambio de rumbo al gobierno soberano del Perú. El rumbo, además, es el correcto. La presidenta ha sido humilde, ha dicho, no me quedo hasta 2026, me quiero ir el próximo año, 2024. No puede adelantar las elecciones para pasado mañana tampoco. Las cosas se tienen que hacer ordenadamente. Por otro lado, ¿qué pretende usted? Si la policía peruana es agredida por los golpistas de la izquierda radical, amotinada, revoltosa, pistolera en las calles, ¿qué pretende usted? Que la policía se deje malherir y asesinar. ¿Qué cambio de rumbo pretende usted? La señora está tratando de pacificar al país, de preservar el orden público, de salvar la democracia, y usted viene a sembrar ahí cartuchos de dinamita, como el otro, como el responsable de Petro, el colombiano, que también va a estos foros internacionales con aire de predicador, de intelectual, de pacifista de toda la vida, cuando fue un guerrillero, un terrorista en su país, y toma partido también por el golpista de Pedro Castillo. Dice, pero qué barbaridad, ¿cómo puede estar preso? Dice, está preso porque dio un golpe de Estado. No es un golpe de Estado público, televisado, dicho en cadena nacional, suficiente delito para poner en prisión preventiva al golpista, que además pretendía huir a México ese mismo día, cuando su golpe fracasó. De manera que lo de Boric y lo de Petro es verdaderamente vergonzoso. Vergonzoso, porque son padrinos de un golpe de Estado en el Perú. Por suerte, padrinos inútiles y tardíos. En su texto dice, ningún derecho político puede quitarse a ningún ciudadano o ciudadana, sino por sentencia de juez penal. Punto. Mi pregunta es, ¿por qué un presidente le dio popularmente Estado y preso si no hay sentencia de juez penal en su contra? Y perdió los derechos políticos, él y sus electores. Ahí, abiertamente, hay una ruptura del sistema interamericano de derechos humanos. No es verdad, señor Petro, usted miente, y miente de manera taimada. Ahora, porque el expresidente peruano, golpista, que quiso dar un golpe chavista, Pedro Castillo, está preso porque así lo ha dictado un juez. Está preso porque esa es la decisión de la justicia peruana. Está en prisión preventiva mientras se lo somete a un juicio. La prisión preventiva tiene sentido racional, puesto que se presume que si se lo pone en libertad, el exgolpista va a fugar. Como en efecto estaba fugando a México, dirigiéndose a la embajada mexicana a pedir asilo, un asilo que el canciller Ebrard ya le había concedido, el día que su escolta presidencial lo detuvo e impidió la fuga. Generalmente la justicia dicta a prisión preventiva cuando el sospechoso, que en este caso no es sospechoso, es probadamente golpista. Dijo el golpe en un discurso televisado en cadena nacional cuando el sospechoso se presume que puede fugar del país. Es el caso de Castillo. Tampoco es verdad que todos los que votaron por Castillo, que fueron muchos millones de peruanos, han sido privados de sus derechos políticos. Eso no es verdad. Uno vota por un candidato, uno lo elige democráticamente, si luego en el poder ese presidente deviene dictador, da un golpe de Estado, cierra el Congreso, entonces la justicia tiene que intervenir para salvar la democracia, para que no se rompa el orden constitucional. No es verdad que todos los que votaron por Castillo ya no tienen derechos políticos. Eso es mentira. Si hay unas nuevas elecciones en el Perú, todos los que votaron por el señor Castillo irán a votar y votarán por quien les dé la gana. De manera que Petro y Boric mienten. Mienten a sabiendas y mienten para dañar la precaria democracia peruana.